Este vídeo ha sido posible gracias a Squarespace. Ya sean páginas web, tiendas online o herramientas de marketing y analíticas, Squarespace es la plataforma todo en uno para construir una excelente presencia online y operar tu negocio. Y ahora, ¡vamos con el vídeo! Seguramente pienses que estas imágenes son de un paisaje de Suiza o de Austria ¿Verdad? Pues nada de eso, este paisaje pertenece a Italia. Y seguramente pensarás que estando en Italia, la gente que vive por aquí hablará italiano ¿Verdad? Pues tampoco. Estas imágenes son de Tirol del Sur y por estas zonas la lengua más común es el alemán. Muchos pensaríais que el idioma que habla la gente en Italia es el italiano, pero la realidad es mucho más compleja. El país de la pizza y Rocco Sifredi está lleno de idiomas y dialectos que no tienen nada que ver entre ellos. Por ejemplo, el veneciano no se parece nada al siciliano. Es decir, que los contrastes en Italia son mucho más pronunciados de lo que podríamos pensar. Y lo mismo ocurre con la política ¿Os imagináis que un partido de extrema izquierda hiciera un gobierno de coalición con un partido de extrema derecha? Por ejemplo, a los que nos veis desde España ¿Os imagináis a Vox pactando con Podemos? Suena un poco raro ¿Verdad? Pues más o menos eso es lo que ha pasado en Italia ¿No me creéis? Pues atentos al vídeo de hoy. Italia es un país de contradicciones. Por un lado, hablamos del país donde está el Vaticano. Un país que mantiene el respeto por las tradiciones y el catolicismo. Por el otro lado, se trata del país que tuvo a Berlusconi de presidente. Por un lado, Italia es uno de los países más sobre regulados de toda Europa. Por el otro, Italia es uno de los países europeos con más peso de la economía sumergida. Pero sin duda alguna, la mayor contradicción de Italia es su actual gobierno. Una coalición de extrema derecha y extrema izquierda. Y ya sé lo que me vais a decir muchos… A ver, Fonseca, que el Movimiento 5 Estrellas no es exactamente un partido de izquierdas. Y tenéis razón. Sería un error decir que el Movimiento 5 Estrellas es el equivalente italiano a Podemos, por ejemplo. Pero tiene más cosas en común de lo que podríamos imaginar. Para empezar, también son un partido que se presenta como una fuerza contra el establishment. Proponen cosas como una renta básica para las clases más bajas y su organización interna se basa en un sistema asambleario. Es más, al igual que Podemos en sus inicios, el Movimiento 5 Estrellas también propone reducir el salario de los políticos para que puedan empatizar realmente con la clase trabajadora. Y lo mismo ocurre con Lega ¿Es un partido de derechas como pueda serlo Vox en España? Pues no exactamente. Ahora bien, también coinciden en muchas propuestas como el rechazo a los inmigrantes o el nacionalismo. Y esto no es lo más divertido de todo. Podríamos decir que Lega es una contradicción en sí mismo. Ahora mismo defienden el orgullo de ser italiano. Pero en sus comienzos, eran un partido regionalista que quería separarse de Italia. Por seguir con la comparación con la política española, sería algo así como si Joaquín Torra se levantara un día y se convirtiera en Santiago Abascal. Y ya sé lo que os preguntaréis ahora ¿Por qué le prestamos tanta atención a Italia? Pues veréis, lo primero es que Italia es la tercera economía de la eurozona. Y resulta que tienen la peor recesión de toda Europa. Si Italia está en crisis, es posible que toda Europa sufra los efectos. Pero no solo eso. Esta extraña pareja que gobierna Italia podría sentar un precedente para otros países. La política y las ideologías están cambiando. Y muchas fórmulas que antes eran impensables, ahora están gobernando países. Y no creáis que hablo solamente de Italia. Por ejemplo, en Grecia, Siriza, que es un partido muy de izquierdas, llegó al gobierno de la mano de Anel, que es un partido muy de derechas. Y algo parecido ocurre en República Checa, donde los comunistas están en coalición con un partido anti-inmigración y un partido liberal ¿Es esto posible? Pues parece ser que sí. Hace 10 años, a nadie se le ocurriría una fórmula de gobierno semejante. Pero las cosas están cambiando mucho y están cambiando en todas partes. Así que la pregunta que hoy nos hacemos es ¿Cómo es posible que dos partidos políticos, que en principio son tan antagónicos, terminen gobernando juntos? ¿Puede funcionar esta fórmula para sacar a Italia de la crisis? Hoy, vamos a responder a estas preguntas pero antes, vamos a ver un poco de historia. DE LA LIGA NORTE A LA LIGA Como decíamos antes, Italia es un país con más de 34 idiomas y dialectos distintos. Y las diferencias no terminan aquí. En la economía pasa más o menos lo mismo. Para que os hagáis una idea, el sur de Italia tiene una tasa de desempleo de casi el 20% Hace pocos años, era normal en Sicilia tener cortes de agua a diario. Y la mayor parte de la gente trabaja en la agricultura por salarios bastante bajos. En otras palabras, que es una zona relativamente pobre. Sin embargo, el norte de Italia es un país distinto. Hablamos del lugar donde nacieron los Ferrari y los Lamborghini. Ciudades como Milán son conocidas en todo el mundo por la moda, la industria y por tener un nivel de vida comparable con el de las zonas más ricas de Alemania. Por supuesto que su tasa de desempleo no llega ni a un tercio de la de sus vecinos del sur. Y la renta per cápita es casi el doble. Pues bien, esta brecha entre el norte y el sur es lo que inspiró la creación de la Liga Norte en los años 90. Su fundador fue este señor que veis en la pantalla que se llama Humberto Bossi. En un principio, Bossi quería que su región, la Lombardía, que por cierto es donde está Milán, fuera un país independiente de Italia. Pero un buen día, este señor se levantó por la mañana y dijo ¿Y si nos juntáramos varios partidos regionalistas y creamos la madre de todos los partidos separatistas e ideaca que acabo de tener? Y así es como nació la Liga Norte. Una formación con un único objetivo, romper Italia en dos mitades. Y digo su único objetivo porque en el resto de temas tenían división de opiniones. Había gente de izquierdas y de derechas. Lo único que tenían todos en común era el odio a Italia y el amor por este nuevo país que querían crear que se llamaba Padania. Por supuesto, como todo movimiento separatista, los padanos también reivindicaban sus diferencias culturales. Pero en este caso, su discurso se centraba más en la economía. Humberto Bossi decía que Roma estaba robando a las regiones del norte para dárselo a las regiones del sur. Y creedme, su odio a Italia haría que el mismísimo Puigdemont pareciera Bertinos Borne ¿No me creéis? Pues atentos. Cada vez que veo la bandera italiana me entran ganas de c**ar. Utilizo la tricolor para limpiarme el c**o. Humberto Bossi Es más, por seguir con el paralelismo, el señor Bossi también hizo una declaración unilateral de independencia de su país, Padania, en el año 1996. Pero, por muy separatistas que fueran, la Liga Norte seguía siendo un partido italiano. Y eso significa que tenían que jugar con las reglas italianas y presentarse a las elecciones sociales al Parlamento italiano. Así que, para expandir su influencia, Humberto Bossi y su Liga Norte se convirtieron en uno de los principales aliados de los gobiernos de Berlusconi. Y creedme, esta alianza les vino de perlas. De repente, los votantes de la Liga Norte veían como su voto era muy útil. A pesar de ser un partido regional, tenían el suficiente capital político a nivel nacional como para poder conseguir un montón de beneficios para sus regiones. DESPIERTA PADANIA Con la Liga Norte en contra de los ladrones de Roma Pero, por muy influyentes que fueran, a duras penas pasaban del 8% de los votos. Es decir, que dentro del contexto italiano, Liga Norte seguía siendo un partido pequeño. Sin embargo, todo esto cambió en el año 2012. En este momento es cuando Humberto Bossi sufrió un infarto cerebral. Y le sucedió este señor que veis en la pantalla, Matteo Salvini. Salvini venía con una agenda llena de cambios. De entrada, cambió el nombre del partido, que pasó de llamarse Lega Norte a Lega Asegas. Y todo esto era mucho más que un cambio cosmético. De repente, el enemigo dejaron de ser los ladrones de Roma para ser… los inmigrantes. Más inmigrantes significa más criminales. Salvini está trabajando en un plan de repatriación. Y os preguntaréis ¿Qué pasó con todo ese sentimiento anti-italiano? ¿No se supone que Roma era el mayor enemigo de los padanos? Pues como diría mi querida amiga Ter, la Liga Norte hizo un plot twist en toda regla. ¡Levanta la cabeza, Italia! Estoy orgulloso de ser italiano. Somos el mejor país del mundo y solo necesitamos un poco de trabajo y algo menos de impuestos. Matteo Salvini. ¡Hala! ¿Cómo os quedáis? De repente, la Liga podía buscar votos en toda Italia, tanto en el norte como en el sur. Y ampliar el mercado siempre tiene sus ventajas. Porque si pensabais que nadie te va a tomar en serio si cambias tus principios fundamentales de un día para otro… ¡Os equivocabais! ¡Victoria de la Liga en las elecciones italianas! ¡Los tiempos están cambiando! Pero si todavía no os ha volado la cabeza, esperad a ver el siguiente actor de esta historia. La izquierda populista italiana. Ahora mismo los vamos a conocer. EL GRAN CHISTE En el año 2009, Italia estaba en mitad de una crisis enorme. La Unión Europea quería que hicieran recortes de presupuesto y el gobierno de Berlusconi estaba en su peor momento. Todo este contexto era el caldo de cultivo perfecto para fundar el Movimiento 5 Estrellas. Durante estos años, un cómico que se llama Beppe Grillo había empezado una plataforma política a través de su blog. Seguro que ni él se imaginaba en lo que terminaría convirtiéndose. Podríamos decir que el bautismo de fuego de este movimiento fue en el año 2007, cuando Beppe Grillo organizó el Bafanculo Day en Bolonia. Por si no lo habéis entendido, esto significa, literalmente, el día de VETE A TOMAR POR DUDO. Se convirtió en un evento gigantesco, con miles de personas firmando para cambiar la ley electoral. Querían evitar que los imputados pudieran presentarse a las elecciones legislativas. Hasta aquí todo normal. Pero la auténtica oportunidad para Beppe Grillo llegó unos años más tarde. La economía italiana seguía de mal en peor. Cada vez más italianos tenían que hacer más esfuerzos para llegar a fin de mes. Y aquí es cuando Italia nombra a su primer ministro tecnócrata. ¡Exacto! Hablamos del gobierno de Mario Monti. Un tecnócrata es un político que dice no tener ninguna ideología. Simplemente se basa en los conocimientos técnicos. Sin embargo, para muchos italianos, Monti no era más que un títere de Bruselas que quería austeridad y recortes. Y el partido que mejor capitalizó toda esta rabia fue el Movimiento 5 Estrellas. Poco a poco, este partido ganó más y más alcaldías y más y más puestos regionales. En las elecciones de 2013 fueron el segundo partido más votado con más de 8 millones de votos. Todo esto era casi un milagro para un partido político tan joven. Los resultados de las elecciones. Enorme victoria para el Movimiento 5 Estrellas. Euforia en internet por el primer partido en el Congreso de los Diputados. Como decíamos, el Movimiento 5 Estrellas empezó como un partido anti-establishment. De hecho, en un primer momento muchos analistas en España lo comparaban con Podemos. Sin embargo, a diferencia de Podemos, los italianos no tenían una ideología clara ni una hoja de ruta. Es más, a diferencia de Pablo Iglesias, Beppe Grillo se apartó enseguida de la primera línea política. Y así es como, en el año 2016 llegó la primera gran victoria. El Movimiento 5 Estrellas conquista Roma. Ragui elegida alcaldesa con el 67% de los votos. Es un momento histórico y todos los romanos han ganado. Todo esto significa más expertos, más ideólogos y más analistas que se embarcaron en este movimiento para darle un corpus ideológico consistente. Y así es como, poco a poco, la ideología del Movimiento 5 Estrellas se fue perfilando. Su principal propuesta es la democracia directa. Es decir, que los ciudadanos dejen de delegar su poder en parlamentarios y puedan votar en referéndums. De hecho, el Movimiento 5 Estrellas tiene su propio sistema para hacer votaciones internas por internet. Este sistema se llama Rousseau y sirve para que los afiliados puedan discutir ideas, propuestas y aprobar proyectos. Por ejemplo, en un momento, parecía que el partido iba a adoptar posiciones anti-inmigración. El propio Bepe Grillo quería hacer algo por el estilo y mover el partido en esa dirección. Sin embargo, hay que reconocer que la democracia interna en este partido funciona. Grillo, los votantes registrados del Movimiento 5 Estrellas han dicho NO a convertir la inmigración ilegal en delito. Pero, sin duda alguna, el auténtico cambio en este partido llegó en 2017 con la llegada de Luigi de Mayo a la dirección. Este es el auténtico artífice del matrimonio izquierda-derecha que gobierna Italia en estos momentos. Pero… ¿y cómo ha sido posible algo así? Pues ahora mismo, lo vamos a ver. PAREJA LIBERAL Hay una cosa muy importante que tenemos que entender en Italia. Aquí, los partidos políticos van y vienen como si fueran un vídeo viral de moda. Para que os hagáis una idea, desde el año 1946, Italia ha tenido 29 primeros ministros distintos. Esto significa que la media de un primer ministro italiano es de 2 años y medio. Los partidos prácticamente se crean y se destruyen elección tras elección. Y esto significa que, cada vez que hay unos nuevos comicios, es muy difícil hacer predicciones. Por ejemplo, en las últimas elecciones europeas, parecía que la liga de Matteo Salvini estaba a punto de desaparecer unos años después y es uno de los partidos más votados. Si hay algo difícil en esta vida, es explicarle a un italiano lo que significa suelo electoral. Y por eso, en el año 2018, los partidos más moderados se pegaron un auténtico batacazo. La izquierda moderada del Partido Democrático se quedó muy por debajo de lo que había sido. Y lo mismo pasó con el centro derecha de Berlusconi. Así que los únicos que estaban dispuestos a hacer una coalición eran los más populistas, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga. Por supuesto, cada uno tiene su propia versión de populismo y también sus propios feudos. 5 Estrellas cosechó casi todos sus votos en el sur de Italia, mientras que la Liga, por mucho que cambiara de nombre, seguía teniendo casi todo su apoyo en el norte. Sin embargo, ambos partidos capitalizaron el voto protesta. En otras palabras, las opciones moderadas han perdido el fuelle en Italia. Ahora, lo que antes era outsider, se ha convertido en el nuevo mainstream. Elecciones Italianas Los populistas del Movimiento 5 Estrellas y La Liga se disputan el poder Pero, como os podéis imaginar, este matrimonio no fue tarea fácil. Hicieron falta más de 10 semanas para que se pusieran de acuerdo. A fin de cuentas, habían sido adversarios antes de las elecciones pero, por el otro lado, podían sumar una mayoría en ambas cámaras, tanto el Congreso como el Senado. Así que finalmente, el Movimiento 5 Estrellas trajo su 32% de los votos y La Liga su 17% y así es como empezó el nuevo gobierno de Italia. Y diréis ¿Y de verdad son capaces de entenderse en una coalición? ¿Quién está traicionando a sus votantes? Pues la respuesta es que, por el momento, no parece que tengan grandes problemas. Es más, cada uno, a su manera, está cuidando a sus votantes. Salvini está intentando por todos los medios sacar leyes contra la inmigración y también quiere poner un impuesto lineal del 15% para empresas e individuos. Los expertos dicen que esta reforma fiscal dejaría a las arcas italianas con 80.000 millones de euros menos cada año. Sin embargo, Luigi Di Maio parece aceptarlo, ahora bien, a cambio de poder plantear su reforma de renta básica, que según las estimaciones, esta renta básica costaría 17.000 millones de euros. Y sí, lo sé, desde el punto de vista del cálculo económico no funciona. Pero, desde el punto de vista del cálculo político, ya lo creo que funciona. Básicamente, podríamos decir que este gobierno es como una pareja abierta. Están juntos pero, a la vez, cada uno puede tener otras parejas. En otras palabras, aunque estén en coalición, cada uno sigue intentando prepararse para ganar más votos en las próximas elecciones. Y lo cierto es que no parece que vaya a ser tarea fácil. La Dolce Vita parece a punto de desaparecer de nuevo mientras Italia vuelve a la recesión. Exacto, Italia está en plena recesión. Es más, justo en el momento en el que el primer ministro, Giuseppe Conte, dijo que Italia estaba a punto de tener un milagro económico… ¡BOOM! El PIB italiano bajaba en un 0,2% en 2018. Por el momento, el gobierno dice que todo esto se debe a… no sé qué historia del ciclo económico europeo… ¡Qué bueno que ya se sabe! Si quieres te lo miro. Lo cierto es que en el resto de países europeos siguen creciendo mientras Italia decrece. A eso se le llama tener problemas. Y mientras tanto, todas estas políticas de gasto van a dar más de un dolor de cabeza a los europeos. Pero todo esto es tema para otros vídeos. Porque ahora la pregunta es ¿Creéis que sería posible una alianza similar en vuestro país? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Pero ¿Sabéis qué es lo que le vendría muy bien tanto a los del Movimiento 5 Estrellas como a los de la Liga? Pues exactamente ¡Hacerse una página web en Squarespace! Es súper fácil y hasta si quieren pueden tener su propia tienda online para vender merchandising. Y también a ti, que me estás viendo desde el móvil o desde el ordenador ¿Quieres mejorar tu presencia online? Pues entra en Squarespace. Quizás tengas la necesidad de tener una página web donde la gente pueda encontrarte. O tal vez acabas de crear tu propio negocio y necesitas empezar a desarrollar tu presencia online o tu propia tienda. Pues bien, todo esto es posible gracias a Squarespace. En Squarespace encontrarás plantillas para tu web con diseños increíbles. Y si a lo mejor no te interesan las plantillas o tienes el talento y la creatividad para diseñar tú mismo tu propia página web desde cero, también puedes hacerlo por tu cuenta sin plantillas. Squarespace hace súper fácil el poder construir un espacio que resulte alucinante. En Squarespace también puedes registrar un dominio nuevo o mover uno que ya tengas. El proceso no podía ser más sencillo. Pero oye, si te surge cualquier duda, Squarespace ofrece un servicio de atención al cliente 24 horas, donde siempre puedes encontrar a alguien que te pueda ayudar. Así que, lo dicho. Así que, lo dicho. Si quieres tener tu propio espacio, tu propia tienda online o lo que sea, hazlo realidad con Squarespace. Vete a Squarespace.com para una prueba gratuita y cuando lo tengas todo listo, te vas a Squarespace.com barra VisualPolitikESP para ahorrarte un 10% al adquirir tu primer website o dominio. Y como siempre, un abrazo y hasta pronto.